Los zapatitos Juanito, cuando yo sea rico te voy a comprar esta tierra Papá, lo único que quiero son unos zapatitos para no tener frío ¿Zapatitos? Claro hijo, tan pronto me paguen, te voy a comprar unos zapatitos ¿De ver papá? Sí Juanito, confía en tu papá Mamá, papá me va a comprar unos zapatos Qué bueno, tu papá es bueno Juanito Ahora puedo comprarle zapatos a mi hijo Ya le pagaron a Juan, vamos a quitárselos Después se los compras Vamos al bar a darnos un trago, vamos Juan No te sientes con suerte Juan Vamos a jugar barajas, quizás ganes el doble de dinero Traigan otro trago Juan Perdiste otra vez Juan, qué pena Tenemos que irnos Juan, ya Ay Juan, borracho otra vez ¿Dónde está el dinero de la comida? No tengo, no sé qué pasó Debo haberme quedado dormido Déjame ya A mi cabeza Papá, ¿compraste los zapatitos? Vete Juanito Me duele la cabeza, estoy en fe Me dijiste que podía confiar en ti papá Mentiste Y Dios no deja que los mentirosos vayan al pie Cállate y ve, te quiero papá Y Cristo también te ama Dios mío, haz que mi papá deje de mentir Para que pueda entrar al cielo No hay dolor en los pies Dile que compre los zapatos Oh padre, cueste lo que cueste Quiero que mi esposo se salve En el nombre de Cristo Amén Acá Juan, ¿acaso eres mujer? No puedes hacer lo que quieres Mi esposa a mí no me manda Pórtate como hombre Juan Solo un trago, ¿de acuerdo? Hoy me siento con suerte Puedo jugar El mismo Juan de siempre Tráigalo trago Juan Con nosotros puedes jugar Leces que quieras Juan ¿Dónde está el dinero? Todo el mundo se fue Juan Tengo que sacarte de aquí A ver, borracho Mira ese hombre, ¿estará muerto? ¿Dónde estoy? Ay, mi cabeza No, está borracho ¿Cómo nos haces esto Juan? ¿Y tus promesas? Tendré que buscarme un trabajo Para poder comer No, tu lugar está en la casa Yo tengo orgullo El dinero lo busco yo Papá, me di el pie con un brillo ¿Me compraste los zapatitos? Prometo ante Dios que seré un buen esposo Un buen padre Traeré el sueldo a casa Nunca más volveré a jugar Juan Te lo juro que te compraré los zapatos Sí Juan, pero cumple tus promesas Te lo juro Te queremos papá Sé que vas a comprar los zapatitos Esta tarde regreso con los zapatos de Juanito Y el dinero Cuídate Juan Parece que hay una tormenta Qué bueno papá Esta vez no me vas a fallar ¿Verdad? Ay Juanito Qué fuerza te ha puesto el pie Tienes que parar Me duele mamá Me siento caliente ¿Dónde está papá? Aquí tienes tu dinero Juan Vete pronto a casa Porque la tormenta rege Juan No vas con nosotros al bar Esta noche no tengo que comprar zapatos a mi hijo Juan la noche está fría Tenemos que entrar en calor El bar está en el camino Solo un trago Juan Yo pago Bueno, un trago y me voy Para la casa ¿Entendido? Confía en nosotros Somos tus amigos Vamos Dios mío No permitas que Juan vaya al bar esta noche No lo permitas Me siento mal mamá Cayó un rayo sobre el bar ¡Bum! Fue la mano de Dios Quiero estos zapatitos para mi hijo Me gustarán Son lindos Ay no No se puede pasar por este puente Esta noche ¡Bum! Papá ¿Dónde están mis zapatos? Papá Ven pronto Tengo mucho frío Juanito ¿Dónde estás? Juanito Qué música tan linda ¿Eres tú, Cristo? Juanito Ay Dios mío Ayúdame Juanito Juanito Soy papá Te compré los zapatitos No No puede ser ¿Qué? Mi Juanito murió ¿Pero cómo? No volveré a ver a mi niño Lo he perdido para siempre Juan Él no puede volver aquí Pero tú puedes Ir a donde está el cielo ¿Cómo puede ir a él? Dios mandó a su hijo A morir en una cruz Juan Para derramar su sangre Dios mío Perdóname He sido un jugador Mentiroso Borracho Perdóname Mi maldad Cristo Ven a mi corazón Trágame Así cuando muera Puedo estar contigo Y con mi pequeño Juanito Gracias Dios mío Los zapatitos ¡Gracias! Dios mío